La violencia a mano armada, otra vez, ha culminado con la trágica muerte de un joven quien, aparentemente salía para convivir con sus amistades, nunca imaginó que esa reunión fuera la última de su vida. Eran las 2.45 de la madrugada de este domingo, cuando la policía de Phoenix respondía a múltiples disparos en el área de la avenida 91 y la calle Lower Buckeye. Detectives esa mañana encontraron a la víctima con al menos un impacto de bala tendido al exterior de una casa sobre la avenida 93 y calle Kingman. La agencia del orden además confirmó el arresto de un sujeto quien ahora enfrenta cargos de homicidio. Se trata de otro joven, su identidad no la revelaron esa madrugada. Las autoridades durante horas estuvieron efectuando una investigación en esta camioneta negra que aparece a mi espalda. Aún estaban por dar a conocer las identidades de las personas involucradas, pero a este lugar también arribaron los familiares de la víctima mortal. Su prima, indignada, llena de impotencia, señala que a su primo le arrebataron la vida después de haberle propinado una golpiza. Su coraje, no hubo quien interfiriera e hiciera lo correcto. La muchacha que tiró el pari, que era fiesta de ella, aquí estaba. Entonces unos amigos le preguntaron qué pasó, quién fue, porque todavía no sabíamos si era él. Todos estaban allí, todos miraron, todos estaban mirando la pelea. Estaban mirando que esto estaba pasando y nadie hizo nada, nadie marcó, nadie lo ayudó. Y pues ahí lo dejaron. Rebeca Martínez, prima del fallecido, lo identificó como Luis Ángel Carranza de 22 años, un joven amable, sencillo y de muchas amistades. Algunos testigos fuera de cámara dijeron que otro jovencito tenía la víctima contra el suelo, que presuntamente la persona que descargó su pistola no estuvo directamente involucrado en la golpiza. Sin embargo, creen que el homicida conocía o era pariente del supuesto agresor. Importante mencionar, la policía de Phoenix aún estaría por confirmar esos detalles. Si ustedes tienen que llevarse una pistola a un pari, ¿para qué van? ¿Para qué van? O sea, no va a ser pari bueno. Entonces eso, eso es lo que no entiendo. Si ustedes van a ir a un pari y tienen que tomar una arma. Según el Departamento de Servicios a la Salud, al menos 45 menores en promedio mueren cada año en Arizona, precisamente debido a la violencia a mano armada. Padres de familia anteriormente se han visto preocupados por la seguridad de los suyos. Los han interrumpido en la vida a los que creen ellos amigos, pero no son amigos. Sí me sorprende el arresto de tantos niños, de tantos menores de edad. Eso pues depende de la educación que hay en su casa. Si usted tiene información sobre este trágico incidente, recuerde que puede reportarlo de manera anónima, llamando al 480 testigo cuanto antes. En Phoenix, yo soy Héctor Lagunas, Univision Arizona.